¿Sabes? Eh. Estoy pensando en ir a un cirujano plástico a hacerme unos arreglitos. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para parecerme a la pandilla de esas hijas de su madre que salen en las revistas. ¿Y no preferirías arreglar el tendedero que esté hecho un asco? Que estoy hablando en serio. Sí, tú estás bien así. ¿Sí? ¿De verdad? Claro, esas chicas tienen que hacer dos horas diarias de gimnasio, se dan masajes, se meten a una dieta feroz, se maquillan desde por la mañana. Bueno, ¿y qué? Porque tú en cambio estás igual maquillada que sin maquillar, da igual que te pongas un chándal con vestido de noche y como no te lavas el pelo y la celulita y dices que es hereditaria, pues buenas ganas de gastar dinero. Yo ya me he hecho una idea. Pues gracias, tesoro. Si es que es así. Aunque ya estás mejor. Hombre. ¿Qué hombre es?